¡Aries! El Arcángel que te acompaña esta semana es el Arcángel Gabriel. La Carta de la Emperatriz está hablando de una semana en donde vas a estar finalmente tomando acción. En donde los planes, la planificación, la organización que llevas teniendo tal vez desde hace meses o incluso años para algunos de ustedes, finalmente te van a dar resultados y finalmente llegas a esa etapa en la cual es el momento de ejecutar tus planes, tomar acción para que las cosas finalmente se den a tu favor. Tu creatividad también va a ser bastante recompensada durante esta semana, así que prepárate para nuevas ideas, prepárate para buscar una forma diferente de encontrar soluciones pensando fuera de la caja, ¿sabes? Pensando con ideas creativas, ideas diferentes e innovadoras van a estar llegando a ti también. La Emperatriz es una carta que te da el número divino como el número 3 y te habla de que esta va a ser una semana también de abundancia para ti. De lujos, de darte un gustito también. Tus energías, vamos a verla. Esta semana tenemos una semana en donde tienes que ir paso a paso, un paso a la vez, momento a momento. Eso también te está indicando esa energía de planificación, organización, de que tal vez ya estás a punto de dar ese paso que llevas analizando, pensando. Yo te lo enfoco como proyectos, como cosas, por ejemplo, en tu vida profesional, pero incluso para algunos de ustedes, Arias, esto podría tener que ver con finalmente dar ese paso en tu relación, finalmente dar ese paso de confiar en alguien, en el amor. Así que para cada uno de ustedes puede aplicar de una forma diferente. También esta semana tienes la carta de la intensidad. Esta es una semana en donde finalmente vas a decir, ¿sabes qué? Siento que por ahí este es el camino que tengo que tomar. Estas son las decisiones que tengo que tomar. Vas a tener fuerza, vas a tener intensidad, vas a lograr hacer las cosas de corazón. Y el reto que se te puede presentar esta semana y en esta lectura, también vamos a ver lo que viene para ti en el trabajo, dinero y amor. Así es que quédate conmigo hasta el final para que sepas qué es lo que viene. Bien, el reto de la semana es la postergación. Entonces, esto te indica de que esta es una semana en donde te enfrentas a retrasos, postergaciones, cambios en cuestiones de fecha. Y para cada uno de ustedes tienes que ver cómo aplica eso. Tal vez te estás indicando que tú necesitas hacer algunos ajustes en ciertas fechas. Tal vez en este momento en el cual estás a punto de tomar acción, sucede algo y tienes que echar para atrás con esta energía de la postergación. En la cual te está indicando de que hay algo que ese es tu reto. O tal vez incluso tú dices, sabes que a mí nada ni nadie me va a retrasar con mis proyectos. Nadie ni nada va a postergar el lanzamiento de mis productos, de mis nuevas ideas. Y yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Entonces, ahí está el reto. Vencer ciertas fechas, ciertas cosas que tal vez no estén para el momento en el cual tú lo necesitas. ¿Que lo puedes vencer? Por supuesto que sí. Todo depende de ti. Bien, vamos a ver qué más viene para ti en esta lectura, Arias, para esta semana. ¿Tienes un mensaje extra? Vamos a ver qué es lo que te quieren decir las cartas. Ahí como que la carta se asomó. Es la carta de la torre. Parte de tus retos pues ha quedado casi en esa energía también. Es que hay algo que tú vas a decir, sabes que, por ejemplo, te entregan un informe y tú dices, este informe está mal. Hay que hacerlo de nuevo. Y tal vez tú dices, yo lo hago de vuelta, sabes. Por eso yo les indico siempre, la torre, si es una carta que te habla de algo que te sorprende, de algo que se derrumbe, que se tiene que volver a construir, no necesariamente tiene que ser algo dramático. Que tú tienes que salir corriendo porque, ay, qué locura, te salió la torre. No, para nada. Puedo explicar, y de la manera como te lo estoy interpretando, es de que hay algo que tú vas a decir, uy, no, esto no está bien. Hay que corregirlo. Yo me equivoqué. Vamos a hacer estos ajustes. Vamos a hacerlo para que esté listo. Entonces, te percatas de algo que no está listo y esa es la belleza de estas energías porque te vas a dar cuenta de algo que necesitas corregirse antes de dar el paso. Y lo vas a corregir, por supuesto que sí. Bien. Oye, no me voy a dejar empezar. Tienes otra carta, te habla del 3 de oros. Esto es trabajar en equipo y colaboraciones también. Bien, vamos porque si no, trabajo, si estás buscando trabajo, dinero y amor. Y para vernos la semana que viene, te invito a que te suscribas, me sigas, para que, pues, estemos siempre en comunicación y en contacto para volvernos a ver y sepas qué es lo que viene para ti más adelante. Gracias. En el trabajo, en lo profesional, tienes la carta de la reina de oros. Con esto yo veo análisis de presupuesto. Veo esa energía en la cual tú dices, ok, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Hay ciertas investigaciones que se podrían estar realizando, manejando los presupuestos, manejando toda esta información, buscando datos. Veo como eso, buscando datos financieros, buscando, echando como un para atrás para ver tal vez historial de cómo se han manejado las ventas durante este periodo de tiempo. Me marca esa energía de mucho análisis e investigación. ¿Qué más viene para ti en el trabajo? Tienes el 2 de copas y mira, aquí el 3 de oros trabajo en equipo y ahora el 2 de copas también trabajo en equipo. Algunos de ustedes también podrían estar esta semana siendo asignados para trabajar con alguien en particular, con algún departamento. Viene alguien a hacer algún tipo de auditoría, usted va a hacer alguna auditoría, van a estar trabajando en pares. Puede ser que los colocan de esa manera en el trabajo para que trabajen de dos en dos. Si este es tu negocio, esto podría estar te indicando entonces de que estás considerando contratar a una persona más. Porque yo veo duplicar la fuerza laboral. Podría ser también duplicar los horarios de trabajo. Mira, y tienes ahora también la carta de los enamorados. El doble, el doble. Tienes toda esa energía de trabajar en equipo, esa energía de los dobles. Que por eso me marca eso de doblar horarios, doblar turnos. Te podrían pedir para que dobles así. Y lo escucho de esa manera, ¿no? Tienes que doblar. Tal vez en la industria en la cual usted se encuentra es el término que se utiliza. Y esto le va a traer buenos resultados. De lo contrario, también podría estar te indicando de que se duplica la fuerza laboral. Contratan a más personas. Si estás buscando trabajo, uff, belleza. Con esta carta del haz de oros me indican de que hay una oferta que quiere llegar a tus manos. Ahora, usted está dando los pasos para que esa oferta llegue. Están viendo su hoja de vida. La tiene actualizada. Está adaptando su hoja de vida para el empleo al cual estás aplicando. Porque hay algunas ocasiones que estás aplicando para una cosa. Pero tu hoja de vida tiene muchísima experiencia. Que qué bueno. Pero en otras áreas que no son relevantes a eso. Entonces es como redirigir tu hoja de vida hacia el puesto. Con la información certera y válida que tienes en tu hoja de vida. Adaptarla para ese puesto. Aquí con esto, si estuvieses en una consulta privada conmigo. Me dicen, viene a trabajo para ti. Hay una oferta que te van a estar haciendo. Tienes la carta del 3 de espadas. Esta oferta parece ser que o en alguna ocasión anterior te habían rechazado esta misma empresa. Te habían dejado en el aire. O te sentiste de alguna manera u otro desilusionado o desilusionada con la oferta de esta empresa. Vamos a ver cuál va a ser el resultado para ti. La carta del juicio. Ellos te van a estar llamando. Tal vez te llaman, te dicen, mira, ¿sabes qué? Queremos trabajar contigo. Pasan 3 días o han pasado 3 semanas y no se han comunicado contigo. Y tú dices, bueno, ya la perdí y no me van a llamar. Pan, aquí te llaman. Con esta carta del juicio. Así es que me mantienes al tanto ahí en los comentarios. Igualmente deja tus likes, tus corazoncitos para saber qué es lo que está pasando. Las finanzas para esta semana te van a llegar buenas noticias. Puedes estar recibiendo correos, llamadas. En donde los bancos o las entidades financieras te van a decir, ¿sabes qué? Tienes un préstamo preaprobado. Y tú quedas como que, ¿cómo? No, muchas gracias. Yo no quiero más deudas. Esto es buenas noticias. Y noticias que te van a estar llegando rápido con respecto a las finanzas. Si las tomas o no las tomas, es otra cosa. Tienes la carta de la rueda de la fortuna. La suerte va a estar girando finalmente a tu favor. Este es un cambio de suerte para ti en las finanzas durante esta semana. Y estas noticias te van a hacer sentir alegre y feliz. Y con esto, mira, este cambio de suerte también podría tener que ver con el trabajo. Con este 10 de bastos. Mira, esto es un gran peso sobre tus espaldas por hacer trabajo fuerte. Y ya vimos entonces que los resultados de esta energía en donde el trabajo va a ser una semana pesada. De doble turnos, de cubrir otros puestos, de hacer muchas cosas en el trabajo. Te va a dar resultados también en las finanzas. Y parece que va a ser inmediato. O que trabajas el día y de una vez te lo pagan. O lo recibes inmediatamente en el siguiente pago. Pero las finanzas van a estar muy bien aspectadas para ti durante esta semana. Y es en base a tu esfuerzo y tu trabajo. Mientras más esfuerzo hagas, pues más vas a estar recibiendo en esta energía. En el aspecto del amor, tienes la carta de la templanza. Esto es algo que has tomado bastante tiempo. Me marca esa energía como cuando estás conociéndote con alguien. Y estás tomándote el tiempo de conocerse. Entonces aquí me habla de tomarse el tiempo. De estar con paciencia. De ir con calma. Tal vez ahí entra en juego también esta carta de la postergación. Que es el reto de algo que se retrasa. Algunos de ustedes tal vez tenían planeado conocer finalmente esta semana a alguien. Con quien te has conocido en redes sociales. Recuerden con eso, por favor. Siempre juicio. Juiciosos. Juiciosas. De no estarse conociendo por ahí con cualquiera. ¿No? Bien. Tienes pilas con eso. Pero me marca eso. De que podría haber. Y tal vez esta es una persona que ya conoces. Y durante esta semana habían acordado pues para verse por un café. Eso se va a alargar. No se va a dar esta semana. Tienes la carta de la reina de bastos también. Y la energía del nueve de espadas. Veo una preocupación. Recuerden, el amor yo solamente no te hablo de parejas. Aquí veo una preocupación también de algo que está tomando tiempo en manifestarse con esta reina de bastos. Puede ser usted. Puede ser una persona en tu vida. Una persona que esté en una posición importante en la familia. Hay cierta energía de ansiedad o de preocupación. Tal vez familiares o amistades tuyas están preocupados. Si te están diciendo. Ay, no nos parece que te conozcas con esta persona. Esa persona no sabemos quién es. Es una persona que acabas de conocer en línea. Ten cuidado, ¿sabes? Podría venir por esos lares. Aquí hay esa preocupación o ansiedad de parte de una persona, una energía femenina en tu vida. Igualmente pueden ser padres, pueden ser familiares. Puede ser usted que está preocupado por algún hijo, nietos, sobrinos, primos, hermanos. Que tal vez están con esa energía de que voy a conocer a alguien. Usted se está como tú aconsejando a esa persona como que. ¿Seguros? ¿Cuál va a ser un día importante durante esta semana? Ahora tenemos el día martes y los números de la suerte. Vamos a ver cuáles son. Bien, tienes el 68 y el 86 y también tienes el 56 o el 65. El espíritu animal que te acompaña durante esta semana. Vamos a revelarlo en un segundo. Y también vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas de Dios para ti. Esta es. Te sale amor de Dios. Tú le dices a Dios, amado Dios, ¿es verdad que tú me amas tanto que pagaste por mí el precio más alto que podías dar para rescatarme para ti? Y Dios te responde con un versículo de la Biblia. Sabiendo que fuiste rescatada de tu manera vana de vivir, el precio de tu redención no se pagó con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, a quien Dios escogió como un cordero sin mancha por amor a ti. Algunos de ustedes tal vez que necesitaban escuchar ese mensaje. Y el espíritu animal que te acompaña es el espíritu de la anguila y te habla que traigas tus ideas a este plano terrenal. Que hagas tus ideas realidad. Que fue también parte del mensaje que canalicé con esta energía del emperador al comienzo, de la emperatriz, perdón, al comienzo indicándote de que hay nuevas ideas que vienen para tu vida. El número divino es el 24 y el 42. Puede ser al revés o al derecho. No me tienes al tanto, te decreto luz, progreso y abundancia infinita.